Damas y caballeros, tenemos la review, la experiencia de Carlitos Tévez, media 90 en su versión de la UEFA Champions League. ¡Héroe! Aquí en el canal estoy muy contento, es una carta que, de verdad, vale mucho la pena analizar, jugar y sobre todo, va a durar. ¡Comenzamos! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance. Busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea. Además, usando el código de descuento CGW, obtendrás ahora un 6% de descuento. Ya lo sabes, use and buy, la mejor página para comprar monedas. Amigos míos, para mí es un placer enorme presentar esta carta que me hacía mucha ilusión. Desde la vez que hicimos su review de la carta héroe normal, que quedé flipado, quedé emocionado, quedé extasiado. Yo tenía muchas ganas de probar a Carlos Tévez desde que se anunció, antes de que saliera el juego. Mejor dicho, desde que se filtró. Y esta vez tengo en mis garras, tengo en mis manos esta carta que, la verdad, la compré en 1.790.000 monedas. Y ahorita está en un valor de 2.050.000 por ahí, ¿ok? Ya le gané un poquito de monedas, no le perdí, pero bueno, eso vamos a ver después, ¿no? A ver si no le pierdo muchas monedas. Señores, una carta que tiene una altura de 1.71. Tiene elevado en ataque, elevado en defensa. 5 de filigranas, 4 de pierna débil. Tipo de aceleración controlada. Y ojo chicos, es derecho, ¿ok? Muy importante, es diestro este crack. Vamos a ver aquí en pantalla también los partidos que lo usé. Lo usé en FUT Champions, ¿vale? Lo estoy probando en FUT Champions, las finales. 13 partidos, 19 goles, 3 asistencias. No son los números más top que hayas visto, pero creo que para mi nivel está bastante bien. Actualmente voy en FUT Champions, me parece que 8-4. Creo que voy 8-4, permíteme. Sí, voy 8-4. Pero ya sabes que yo no soy ni pro ni nada de eso. Yo soy un pro, propenso a enojarme, ¿verdad? Y bueno, ahí están los números iniciales de Carlitos Tevez. Se puede ocupar como delantero centro media punta. La química que yo usé fue cazador, pero también recomiendan usar motor, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones es válida en tu caso. Los atributos son impresionantes. Destaco la energía de 95 y aparte que tiene el playstyle de Relentless o el de Implacable en español. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Tienes 90 de remates que en mi opinión es poco por hacer Carlos Tevez. Yo le hubiera puesto un poquito más. Tal vez 94, pero bueno, no está mal, no está mal. Compostura de 89 también. Yo le hubiera puesto un poquito más. Yo le hubiera puesto a lo mejor un 93 de compostura y un 92, 93 de remates. Pero ojo, ojo chicos, que en juego sí se siente bastante fuerte ese atributo, ¿eh? No, de verdad. Es algo que yo tenía dudas. Yo probé la versión base, como te comenté. Era buena y todo, pero dije, había ciertas carencias. Este hombre totalmente distinto. Sí es mejor, claro que sí es mejor. Vale la pena el cambio, vale la pena 100%. De verdad, estoy muy emocionado, estoy muy contento. Y no quiero que se escuche como algo Pulser o como algo de, ay, está vendiendo. No, es que la verdad es bueno. O sea, en serio es bueno. Estoy encantado con este crack, te lo juro. Pero bueno, no me adelanto, ¿ok? 87 de sprint que se arregla perfectamente con cazador, que fue la química que yo le puse. El balance y la agilidad, créeme que no se siente tan pesado. A pesar de que tiene el tipo de cuerpo stocky, como es bajito, no sé, siento que eso le ayuda un poquito más. Y otra cosa, chicos, en mi opinión, no sé ustedes qué piensen. Yo he sentido que las cartas que tienen 5 de filigranas, de alguna manera se sienten un poco más ágiles. Se sienten un poquito más fáciles de manipular. No sé, llámame loco, pero siento que los que tienen 5 de skills son un poquito más sencillos de mover. Ahorita en los videos vas a ver jugadas donde me pude mover bien. Más allá de la conexión, más allá del ping. Creo que esta carta se mueve mucho mejor que la versión normal, ¿ok? Y vamos a pasar aquí, bueno, aquí tenemos el perfil del héroe, en este caso los equipos con los que jugó y la carrera nacional. Vamos a pasar aquí a los play styles, que tiene 4. No son muchos, pero son bastantes y bastantes buenos. Tiro potente que está rotísimo, chicos. Tenemos el de técnico, que ahorita vas a ver cómo lo usé yo. A pesar de que el técnico no es tan común en delantero centro, es más común en mediocampistas. Créeme que delantero centro tiene algunas cositas de ventaja. Ahorita te voy a mostrar. Tenemos por acá el de Paso Veloz, que también se nota. Y por último, el de Implacable, que bueno, con el tema de la energía 95 y aparte tienes este que aumenta la recuperación. Créeme que no se te va a cansar. Este hombre te va a durar todo el partido, ¿vale? Ahora, dicho eso, ahí está la plantilla con la que usé a Calitos Tevez. Es una plantillaza. La verdad, es un equipo muy bueno. Lo ocupé todo el tiempo de delantero centro. No probé otras variaciones. Así que, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a ver esos clips para ver las jugadas de Cracklitos Tevez. Acompáñenme. Nació en un barrio muy popular. El puente Apache se hace llamar. El pibe siempre quiso jugar. Y a su familia pudiera ayudar. Hoy es un día muy especial. Bien, amigos, como siempre les comento, abajo están las estadísticas y datos de la carta. Tenemos a Calitos Tevez que se va de Van Dijk y con un tiro colocado bien al segundo palo, vence al arquero Schmeichel y lo hace de manera correcta. Fenomenal. Pasa el hueco de Mbappé para Ronaldinho. Ronaldinho se da a Tevez y Tevez con ese tiro implacable, ese tiro imponente, ese tiro fuerte, ese tiro potente. Vence al arquero de manera correcta. Correcta, muy bien. Aquí tenemos una toma diferente. Recibimos, disminuimos la velocidad y damos el tiro a segundo palo, ¿vale? Este es otro gol, ¿ok? Es otro gol. Vamos a ver la siguiente jugada, chicos. Vean a Tevez. Dejo de acelerar. Intento regatear. Me muevo por aquí, me muevo por allá. No pierdo el balón. Sigo con el balón, ¿ok? Y damos el pase hacia Abili, ¿vale? Para que las jugadas sigan, ¿ok? Tenemos aquí un pase a Ronaldinho. Ronaldinho ve muy bien a Tevez. Hacemos una pequeña skill y lamentablemente fallamos. Ojo, yo te voy a mostrar todo. No siempre va a ser gol, ¿vale? Tengo que mostrarte todo. Aquí, de manera correcta, nos llevamos a la defensa. Ahí, la verdad, le pegué yo mal. Creo que era con un poquito más de fuerza, sinceramente. Pero bueno, al final creo que conseguimos... Ah, no, no fue penal. Pero bueno, la idea es que tú también veas esas cosas, ¿no? Que tú veas las jugadas que hacemos y lo que acaba y lo que no acaba en gol. Aquí, de manera correcta, definimos, disminuimos la velocidad. Vemos si el arquero se mueve, pero en este caso no se movió. Y definimos de manera correcta a segundo palo. Aquí fue un rebotito simplemente de mucha suerte, de mucha fortuna. Y acabamos empujando el balón. Y ya está, ¿no? Bien, aquí Graham. Vencemos a Bandai. Tevez se mete muy bien al hueco. Vamos a ver qué hacemos aquí. Disminuimos la velocidad. Y aquí sí me di cuenta que el portero se movió, ¿vale? El rival movió al arquero y aproveché para tirarlo a primer palo. Cosa que estuvo bien. Igual aquí la agilidad, te ves, ¿no? Te das cuenta cómo se mueve. Pimba, pimba, pimba. Y al final dije, ¿sabes qué? Ten, Ronaldinho. Vamos a empatar el partido y fírmala tú, ¿vale? Ve mucho eso. Quiero que notes esa movilidad, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en ese gol, yo vi que el arquero lo había movido el rival. Pero bueno, me animé a pregarle primer palo y no salió bien. Cosa que podía haber fallado. Miren esa jugada también. Esa jugada fue muy bonita. De aquí para allá. Vamos a repetirla, chicos, si me lo permiten. Vamos a repetir esa jugada. A ver si podemos observar nuevamente. Creo que es acá, ¿verdad? Si me parece que es esta jugada. Aquí está. Tenemos el balón. Pimba, pimba, pimba. Ahí hacemos la skill nueva. Qué lamentable que no pudo entrar, chicos. Eso hubiera sido un golazo. Pero bueno, quedó para la anécdota. Quedó para la anécdota, chicos. Aquí también. Ese es el gol que te mostré anteriormente. Le tiré a primer palo, ¿vale? Pero justamente lo tiré a primer palo porque pensé que había movido al portero. No lo movió y tuve suerte, sinceramente. Con ese tiro potente vencimos al alquero. Esta jugada es muy bonita, chicos. Esta jugada es muy bonita. Porque aquí te demuestro lo que te comentaba. Dejo de acelerar. Dejo de oprimir el gatillo. O sea, es el R2. Intento moverme sin acelerar. Vale. Y al final encuentro el hueco. Pero me pude girar bien. Tengo que ser sincero. La conexión me iba muy bien. La verdad, estaba yo jugando a 6 milisegundos. Ahí dice 10. Pero había partidos que tenía yo a 6 milisegundos. Y la neta, así se sentía. Chicos, presten mucha atención a esta jugada que es muy interesante, ¿ok? Vean esto. Ok, vamos a ver la jugada, chicos. Atención. Muchísima atención. Tengo a Tevez. Vamos corriendo. Pero aquí desacelero. Dejo de presionar el botón para correr rápido. El botón de sprint. Yo oprimo el de arriba, el R1. Se va a activar el playstyle. Con eso desacelero. Me puedo mover bien. Y de una forma que, la verdad, yo agradezco. ¿Por qué? Les va. ¿Se acuerdan que en la última actualización al R1 lo movieron? Lo hicieron menos chetado. Bueno, lo hicieron más lento. Esto, de alguna manera, es importante y es bueno. Porque como lo hicieron lento, lo hicieron más lento, tú puedes, de alguna manera, driblar más fácil. Fíjate. Ahí tengo activado el playstyle con R1, ¿vale? Que es el de técnico. Nuevamente, me llevé a Bandai. O sea, se ve muy rápido, entre comillas. Pero ahí nos damos cuenta cómo es que desacelera. Y con el de técnico podemos ajustarnos bien. A veces es bueno desacelerar y jugar y tener el tiempo, tener los tiempos más lentos. Mira, vete. Aquí él hace la entrada mal. Nuevamente, Bandai lo mueve. Pero lo mueve porque él pensaba que yo le iba a pegar. Entonces, desacelero e intento colocarme de tal manera que tenga el ángulo para la tribe. La que, ojo, la hace muy bien. Aquí pase para Vieira y luego para Tevez. Que, ojo, chicos, erra, ¿vale? Vuelve a errar un tiro a gol de manera increíble. ¿No? Interesante. También te muestro las fallas. Aquí eso era penal, pero el árbitro no quiso cobrarlo, ¿eh, muchachos? Eso era penal, pero el árbitro nada más... Mira, lo empujó, ¿no? Y dio un cabezazo. Bueno, para mí era penal, pero bueno, al final el árbitro no lo quiso cobrar. Lamentable, chicos, lamentable. Las cosas como son. Vamos a ver la siguiente jugada. Aquí viene Frenkie de Jong. Ya terminó. Ahí tenemos el playstyle de Mbappé. Pase para... Uy, mira qué jugada. Por favor, miren nada más. La finta de tiro que Bandai se come. Y al final, Carlitos Tevez define de manera correcta con tiro colocado. Y vencemos al arquero. Un gol muy bonito por parte del Apache, chicos. Ven aquí Hansen. Enhancen para Carlitos Tevez. La tribela perfecta. Perfecta, chicos. Este hombre es maravilloso. Te juro que estoy encantado con su carta. De verdad, no sé cómo describirlo. Me gustó mucho. Un tiro a primer palo. La jugada venía de forma correcta. Y la verdad, estoy muy encantado. Fíjate, estoy viendo aquí de rojo. No tiene tribela este crack. Y aún así le pega bien de tribela. Vamos a ver la siguiente jugada. Hay un pase bastante forzado que no puede terminar en el jugador buscado. No termina en Ronaldinho. Pero bueno, también te lo muestro. Aquí un tiro que yo... Yo aquí te juro que iba a pegarle de tribela. Yo en este tiro lo hice de tribela. Pero le salió un zurdazo con cuatro estrellas de pierna débil y metió un golazo. Yo estaba flipando. Estaba yo totalmente emocionado y sin creerlo. Jugada de Tevez. Hacemos un poquito de regate, te digo. Ahí estamos con el tema. Y ese tiro fue bastante bueno. Pero no entró. Lamentablemente, chicos, no entró ese tiro. Yo pensaba... Dije, le voy a pegar. Le voy a pegar a ver qué sucede. No simplemente le voy a pegar a ver qué sucede. Aquí, pum. Le pegamos. Venzo al arquero porque lo hago. Pero pega en el travesaño, chicos. Es una cosa terrible. Yo sinceramente pensé que sí iba a ser gol. Pero bueno, te digo. No todo lo que le voy a pegar va a ser gol, evidentemente. Si no sería muy aburrido y sería muy falso, entre comillas. También hay fallas, chicos. Hay fallas, ¿no? Calitos Tevez ahí está definido de forma correcta. Aquí el rival pierde el balón. Vámonos con Hansen. Vamos a ver aquí qué hace la señorita. Pase para atrás y Tevez simplemente la empuja de manera correcta. Eso sí te estoy sincero. En la pierna débil hay veces que como que no la sentía de cuatro. A veces sí la sentía de tres. Como que se había quedado de tres. De repente había palos. De repente le pegaba yo al palo. Yo dije, bueno, seguramente le pegué mal. Le pegué muy abierto. Pero bueno, no todo va a ser gol, chicos. Recibimos con Calitos Tevez de manera correcta. Fíjate, ese fue un golazo bonito. La verdad. Recibimos, controlamos. Le pegamos al segundo palo de volea y entró de manera correcta. Calitos Tevez. El ritmo, chicos. El ritmo. Desaceleramos. Tiro potente. Bueno, no fue un tiro potente. Fue un tiro bastante bueno, bastante certero a segundo palo. A mí lo que me funciona mucho últimamente es desacelerar, ¿vale? Dejar de oprimir el botón de correr, ¿vale? De sprintar. Para evidentemente pegarle un poquito más preciso. Eso me ha servido mucho, chicos. No sé si ustedes lo hagan. Yo creo que sí. Aquí todos son expertos. La neta. Lo digo con buena onda. Lo digo con buena onda. Desacelero y siento que el tema de desacelerar hace más preciso, más contundente un tiro. Y la verdad sí me ha servido mucho, chicos. Aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente el playstyle de técnico. Quiero que lo vean porque es muy importante, chicos. Si ustedes pueden usarlo, úsenlo. Ahí está el playstyle. El técnico se activa. Puedo moverme más rápido. Fíjate. Ahí me llevo a uno. Ahí me llevo a otro. Aquí, la verdad, yo la erré. Le pegué con... No se ve la potencia, ¿verdad? ¿Con cuánta potencia le pegué, chicos, aquí? No se ve. Mira, no se... Ah, sí se ve. Fueron... Sí le pegué fuerte, fíjate. Fueron casi... Fueron casi... Tres barras completas, pero no le pegó tan bien como yo quisiera. A lo mejor me faltó un poquito más de potencia. Pero bueno, si eso hubiera entrado, hubiera sido un golazo, sinceramente, ¿no? Después de llevarte a dos rivales con el playstyle de técnico de Tribela para adentro, hubiera sido genial. A lo mejor si hubiera yo tenido el playstyle como tal de Tribela, tal vez si entraba ese gol. Pero bueno, no estuvo tan mal, chicos. Ya aquí se repiten las jugadas, sí. Y bueno, amigos, básicamente la carta me gustó mucho. Estoy muy contento, se lo repito, creo que se nota. La review, bueno, la experiencia la estoy grabando ahorita a medianoche porque, pues, apenas pude. Pero honestamente, chicos, créanme, si les tocó esta carta, si la van a comparar y tal, no se van a arrepentir. Yo creo que más adelante, como siempre, va a haber por ahí un SBC que asegura carta de la Champions, carta héroe de la Champions. Y este hombre va a bajar de precio. Yo, la verdad, no lo quisiera vender, pero siento que va a bajar de precio. Entonces, no sé, aún estoy muy indeciso. No sé si imaginarme que a lo mejor me tocó intransferible quedármelo. Pero la verdad que no lo sé todavía. Yo estoy muy contento, estoy emocionado, muy emocionado. De verdad, ya saben que a mí me gusta probar cartas que a mí me gustan. O sea, no pruebo todas las cartas porque no es mi contenido. Pero hay cartas que yo sí tengo la ilusión de probar. Y carta que yo tenga la ilusión de probar, te la traigo para que tú veas mi experiencia, ¿vale? Y ya estaría, chicos. Vamos a pasar con las conclusiones y comentarios finales. Acompáñenme para acá. Y bueno, amigos, ¿qué más les puedo contar acerca de Carlitos Tevez? Una carta que a mí me encantó, me fascinó. De verdad, estoy encantado, estoy enamorado, ¿ok? Puntos buenos, la energía. Eso nunca se te va a terminar. La cinco de filigranas. Tiene buenos play styles. El de técnico, hay que usarlo en momentos donde se deba de usar, ¿ok? Remates y compostura. Faltó un poquito a mi gusto, pero bueno, nada que un cazador no arregle para el tema de los remates. Puntos débiles. Pues como te comento, sinceramente, a lo mejor la pierna débil, ¿no? Que aunque tiene cuatro, había veces que se sentía de tres. Y a veces los tiros, aunque yo pensaba o pensaría que le pegué bien, a veces no entraba. Daba mucho al palo. Pero bueno, voy a suponer, voy a decir que era yo el del error, ¿vale? A lo mejor le pegaba yo muy abierto, a lo mejor le pegaba yo muy fuerte, pero no sé. De diez tiros a lo mejor metía yo siete. No está mal. O sea, no está mal, la verdad. Incluso hasta creo que estoy siendo bastante optimista, ¿no? Pero bueno, ya tuviste los números. O sea, honestamente, fueron trece partidos. ¿Cuántos goles? Dieciséis goles, algo así. Fueron trece partidos, diecinueve goles. O sea, fue algo bastante bien. Y en FUT Champions, todo fue en FUT Champions. Entonces, la verdad es que lo hace bien. Lo hace bien. Sinceramente, el tema de remates con cazador va bastante bien. Y la compostura, tal vez por ahí puede ser la compostura, ¿no? Que a veces falló un poquito. Pero bueno, no está mal. O sea, tampoco tiene setenta. Nada mal. Ritmo se siente muy rápido. Eso sí, se siente muy rápido. Aunque a veces, te voy a decir franco. Si compites contra alguien como un Fernan Mendy, un Theo Hernández. Alguien que sea más rápido que este hombre. Sí te va a ganar, ¿eh? O sea, la verdad es que no te voy a mentir. En aceleración tenemos ahí un 87, que bueno, ya con la química subo un poquito. Pero, perdón, el tema del sprint. Ya el tema del sprint, a veces sí, en carrera larga, sí puede ser que te ganen. O sea, tal vez el tema de la aceleración, ¿no? Sientas el empujón, sientas ahí el trancazo de velocidad. Pero a veces ya en carrera largas, sí te alcanzan. Eso sí, no te voy a mentir. Sí te alcanzan. Pero todo lo demás creo que es bastante bueno. Además, el tema de la agilidad y el balance, te repito, no se siente pesado. O sea, a ver, no es Mbappé, pero tampoco es un Lukaku, la verdad. O sea, se siente muy bien. Para mí, para mí este crack tiene una calificación de 9.5, ¿ok? Y tú dirás, es muy alta. Bueno, tal vez, a lo mejor me dejé llevar por la emoción, a lo mejor un 9. Pero créeme que la carta es sumamente buena. O sea, no me arrepiento. Yo, si lo tuviera intransferible, te juro que lo usaría un buen rato. Me encanta. Y ahora sí que lo compré. Estoy pensando quedármelo, ¿eh? Te lo digo en serio. Estoy pensándome seriamente quedármelo. O sea, no lo quiero vender. Me gustó muchísimo. De verdad, a lo mejor. Y después se me baja el amor hacia esta carta y lo vendo. Pero es que de verdad, no. Yo cuando pruebo cartas, así que las compro, generalmente las vendo. O sea, si son buenas, las vendo. Pero este hombre me gustó mucho, te lo juro. Además de que, no sé, personalmente siento que es una carta que... Un jugador que, híjole, estuvo en la Juve, estuvo en el Manchester United, estuvo en el Manchester City. Hizo goles muy importantes. Por ahí metió un golazo a México en un Mundial que me dolió mucho. Pero fue un golazo. Y la verdad, no sé, su historia de vida de este hombre me gusta mucho. La verdad, es un crack. Pero bueno, no me quiero dejar llevar por lo sentimentalista o por los sentimientos. Simplemente es que es una carta muy buena. ¿Vale, amigos? Y ya estaría. Chicos, ya estaría. Si les gustó la review, si les gustó la experiencia, por favor, dejen su like. Compartan el video y dejen aquí un comentario de esta carta. Si les tocó también en su héroe asegurado, coméntenlo. Y nada, chicos, de corazón. Muchas gracias por apoyar mi canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y que pasen buen fin de semana. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Gracias por ver!